¡Crack! Se llegó el día de la final. Bayern Múnich jugaría su décima de Champions, París su primera. Ambos equipos querían la Copa para poder completar el triplete. Los alemanes iban por el segundo de su historia para igualar al Barcelona como el único equipo con dos tripletes. Los parisinos querían ser el segundo equipo francés en ganar la Copa tras el Olympique de Marsella. Mbappé veía esta final como una recompensa después de varias decepciones. El francés llegaba a la final con 36 partidos, 30 goles y 14 asistencias en la temporada. En frente, Lewandowski registraba 46 partidos, 55 goles y 9 asistencias. Con un doblete hoy, igual haría el récord de Cristiano Ronaldo, 17 tantos en una sola temporada de Champions. Sin duda, el partido del año, cracks. Así se vivió en Lisboa. Primer tiempo de muchas emociones. Lewandowski la puso en el palo, mientras que Neuer le atajó un disparo que era de gol a Neymar y otro Mbappé. Sin embargo, terminaron los 45 minutos y no cayeron los goles. Watenk tuvo que salir de cambio por lesión. En su lugar entró Zule. Segunda parte, minuto 59. Gran centro de Kinnich para que Coman remate de cabeza y abre el marcador. Terminó la Champions esta temporada. Victoria del Bayern Múnich. Los alemanes ganan su sexta Copa de Europa. Cracks, comenten qué les pareció el partido. Los leemos en los comentarios. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Cracks, el mejor informativo del mejor fútbol. Cracks, en las últimas horas ha estado circulando muchísimo en redes sociales un supuesto audio que Messi le habría mandado al Kun Agüero, en el que prácticamente le dice que dejará al Barcelona. No hay hasta el momento ninguna reacción oficial a esta grabación. No sabemos si es real o falsa. Ustedes tienen la mejor opinión y queremos conocerla en los comentarios. Por otro lado, hoy fue el último partido de Coutinho con el Bayern y de acuerdo al diario Mundo Deportivo, Koeman quiere al brasileño de regreso en el Barça para quedarse. Además, el medio Sky Sports dice que al holandés también le interesa el extremo del AZ Alkmaar, Calvin Stengs. En otro tema, según el diario AS, Eduardo Camavinga ha frenado su renovación con el Rennes para buscar un posible fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, Mundo Deportivo dice lo contrario, que el jugador de 17 años ha manifestado su deseo de permanecer en el club francés. Ya veremos qué pasa. Medios ingleses publican hoy que el Manchester United ha renunciado al fichaje de Jadon Sancho por su alto costo. El Arsenal llegó a un acuerdo con el Il para el traspaso del defensa Gabriel Magaláez. Según el Daily Mail, los Gunners también estarían interesados en fichar a Thiago Alcántara. Sobre el jugador español, Wayne Rooney dijo El Daily Mirror informa hoy que Liverpool y Manchester City quieren a Odama Traoré, aprovechando que el Wolverhampton tiene dificultades financieras. Dice Calcio Mercato que José Mourinho ha dicho no a la salida de Giovanni Lo Celso hacia la Juventus. Rafinha deja el fútbol brasileño y es oficialmente nuevo jugador del Olympiacos. Tres serían los fichajes prioritarios para el Barcelona, Lautaro Martínez, Eric García y Gallá, dicen en España.